XCW Televisión El canal de las estrellas 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 ¡Ay, qué baboso! ¡Os, os, 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 os! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué termina la sidra? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, lo tiré! ¿Te tiraste la sidra, chaparro? ¡Pues ahora tú, liria! ¡Ay, ay, ay! 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 Noche de paz, ¿no? Noche de paz, de amistad, noche de amor. Aquí no vale nada, nada de eso. Oye... ¿Qué? ¿Ya te corrieron del trabajo o qué, eh? ¿Por qué vuelves tan temprano? Es que solo trabajamos hasta las 12, por ser la fecha que es. ¡Ay, Dios mío! El chiste es flojear, ¿verdad? Pretextos para andar de flojotes. ¡Flojos! Mejor me hubiera casado con Adelita Cristero. Ella era fea, rica y muda. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. ¿Cómo está, mi querido Don Checo? ¿Bien? Oye, oye, ¿pero cómo pudiste entrar si la puerta estaba cerrada? ¿Cerrada? Perdóname, pero estaba abierta. Yo solamente moví la chapa. Puede ser. Si yo juré que la cerré. Pues yo le juro que nada más moví la chapa, estaba abierta. Pero si yo la cerré, estaba cerrada. ¿Y servía? Servía. En la chapa. Bueno, ¿cuánto le debo por su chapa, Don Chapa? Digo, Don Checo. Pues harías bien en pagarme la descompostura. ¿Ya vi? Luego, luego emplear mal el español. ¿Qué? En toda su plenitud lo está empleando mal. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Le voy a pagar si acaso la compostura. No le puedo pagar la descompostura. Las descomposturas no las cobran. Ah, sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ¿y a qué debo el honor? Pues solamente queríamos saber en dónde van a pasar ustedes la noche de Navidad. Pues vamos a visitar a mi mamacita y después volveremos a tiempo para cenar. Ay, qué curioso. También nosotros pensamos cenar aquí en la casa después de visitar a nuestros padres, claro. Ay, pues podemos reunirnos. Vénganse para acá, ¿no? Ay, qué buena idea. Bueno, ¿y por qué no se van ustedes mejor allá a la casa? No, pues es igual. Ah, pues sí, es igual, aquí nos vemos en la noche, ¿eh? Nosotros traeremos la champaña, no se preocupen, ¿eh? Voy a avisarle a Olguita, se va a poner feliz. Ajá, a ver, hasta luego y perdón por la chapa, ¿eh? Oye, ¿quién vino? Ay, no sabes. Beto y Olguita van a venir a cenar con nosotros en la noche. Ay, qué padre, mi vida. Pues tú haces la cena, fíjate. Siempre tienes que andar de ofrecido con mi trabajo, Sergio. Tú invitas y yo trabajo, ¿no? Bueno, pues ahora tú vas a trabajar para que se te quite la manía del buen vecino, Sergio. Pero es que yo no sé cocinar, zapito. Tú la haces, Sergio, ¿eh? Aquí está esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Aquí tienes todo lo necesario, Sergio. Ah, y toma el recetaje. Y ahora, buen vecino, a cocinar la cena de Navidad. Pero, Olguita, pollo con champiñones, yo no lo sé hacer. Si acaso, huevos revueltos. Tú lo inventaste, ¿verdad? Tú invitaste a los vecinos, ¿no? Pues ahora te amuelas. Yo no voy a trabajar por tus caprichitos. Aquí está todo y ti. Con permiso. Oye, Bodoquito, mira, yo no entiendo esto. Dice, si los champiñones son de temporada... ¿Cómo que no? Sí está muy bien explicado, Sergio. ¿Qué, no sabes leer? Pues sí, pero aquí el recetaje... Pues lee, y no me molestes. No, oye, Bodoquito, pero es que estás... ¡Ya dije! Pues a ver si me sale, porque si no, ni modo. Tú vas a quedar mal, porque se supone que tú eres la mujer de la casa. ¡Ya! Ya, ya, ya. Ay, no. No puede ser, pero ¿por qué no me dejan en paz, chihuahua? ¡Ya, ya van! Ya, ya llegamos. Estuvimos en el parquecito de ahí abajo, pero de padre que estuve jugando a las canicas, chihuahua. Bueno, pero un serjito... ¡Ya! ¡Ay, no, señora! Ay, ¿por qué tiene que hablar, ya hablar, ya hablar, ya hablar? Deje al niño y en paz, hombre, ya está. Ya se cansó de cuidarlo, ¿verdad? Y quiere ganarse el dinero así, sin trabajar. Pues hágalo, pero no le eche la culpa al niño de que él quiso venir. Es que en serio, señora, la niña me dijo... Cacha, cacha. Y yo, pues, cacha, picho. Cacha. Cachaza la que tiene usted, chihuahua. Bueno, pues, como fueron cinco minutos, nada más aquí tiene usted. Ya, ya. ¡Vinte pesotes! ¿Cómo que veinte pesotes? Ah, no, me equivoqué, es que son tan parecidos. Ahí tiene... ¿Cómo dos pesos? Siempre me da cinco. El que da, me quita con el diálogo. Por tiempo completo, cinco pesos. Pero ahora fueron cinco minutos, nada más. No, no, señor. No, no, lo estoy cuidando desde hace tres horas. Y nadie lo cuida como yo. Es que yo lo quiero. Lo quiere. Y cobra por cuidarlo y lo quiere. Oiga, pero, pero, qué falto de humanidad es usted, ¿eh? Déjelo ahí, tirado. Y váyase a divertirse. Sí, está bien. Me lo llevaré de nuevo. Oiga, chef, usted me dijo algo de que había trabajado de ayudante de cocina en un restaurante, ¿verdad? Sí, sí, pues, yo trabajé en el famoso restaurante Pompadour. Sí, 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 sí. Qué bueno. No, está bien, justo que me da. Sí, pero bien. Venga conmigo. Señor, no me jales, señora. No me resonga. Mi barro. Venga para acá. El uniforme. Pues camínena rápido. Chaparrito. Sí, señor. Señor, ¿qué tal? Para que veas cómo soy de mona, aquí te traigo un ayudante. No, ayudante, no, no tengo tiempo. Me necesito arreglarme para mi cena de Navidad. Ayúdelo, no sea malo. ¿Qué no ve que es bien babas? Él no sabe cocinar. Pues a mí ya se me olvidó todo. Que le ayude, si le voy a pagar. Cinco pesos. Veinte. ¿Veinte? Nada más dígale cómo se hace el pollo con champiñones y ya. Pollo champiñones, si nunca lo he comido, menos lo voy a poder hacer. Ay, señora. No sea mentirosito. ¿De veras, señora? Mira, en el Pompadour, hacíamos enchiladas, chelaquiles, burritas. Oye, Bodoquito, ¿no ves que no puede? Ay, chiquita. Odio que me contradigan. Chihuahua. Bueno, bueno, será lo que se pueda, señora. Vamos a ver en qué hacemos, ¿no? Así me gusta. Y así, ¿eh? Sí, sí, señora. Bueno. Así, así. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, aquí está la receta. Pues no traje mis lentes. No, pero si es pollo con champiñones, pues yo creo que debemos empezar con el pollo. ¿Y dónde está el pollo del ayunero, eh? Mire, señor, no se vaya a ofender, pero ¿qué mujer tiene? Sí, tiene un carácter. ¿Carácter? Está re loca. Perdón, señor, no, 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 no quise decir eso. No, 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 no. Está loca. ¿Ah, sí? Pero la quiero mucho. Bueno, por lo pronto, póngase a limpiar las legumbres. ¿Las legumbres? ¿Y cuáles son las legumbres? ¿Las legumbres de maltrata? No, 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 no. Cuíste despertándose. Simenso. Está mi suegra, chihuahua. A ver si le me da catarro al niño, lo trajo todo encueradito en la casa. Bueno, esa señora está más loca que una cabra, pero es que de verdad. Ay, pobrecito de mi gordito, dormido como un tronco. ¿Y por qué le dices pobrecito? Porque tu madre lo durmió con todas las estupideces que le dijo. Ah, ¿y ahora vas con mi mami? Es que ni siquiera agradece que la vayamos a visitar. ¿No te diste cuenta? Ella parece que vamos a ir por algo. ¿La viste? ¿Tú la viste? ¿Qué cosa? ¿Cómo escondió todas las cosas de valor cuando llegamos, oye? Quitó las cosas porque el niño las podría tirar. ¿No ves que anda por todos lados? Pobre de mi hijo. Lo trata como si fuera un hijo de portero. Luego lo carga dos minutos y se cansa a la santa señora. Qué señora más egoísta, doña Ofelia, ¿eh? Bueno, así es ella. ¿A ti qué? A mí me pone los pelos de punta, fíjate. Ay, hijito, te veo tan delgado. ¿Qué? ¿No te dan de comer? Lucha, ¿qué pasó? Mira qué flaco y a Alex se le cayó el pelo al pobre de mi niño. Ya me puedo ir a mi casa. ¿Qué me quedó el pollo? Muy enojado. ¿Qué? De mucha temática. No, bueno, jugoso. Los champiñones quedaron floreos. Pero ya no puedo quedarme más. Bueno, ya tiene que ir a cenar con sus parientes. No, ¿qué cenar? Ni qué nada. No, no, no. Ahorita mismo me voy a la cama. Feliz Navidad. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es mi Navidad? Ya, 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 ya. Tome usted. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me dio mi feliz año. Bueno, este, con mi permiso de ustedes, ¿eh? Muchas felices. El Año Nuevo no voy a estar, ¿eh? Ahí nos vemos. Adiós. Conoce su montelito. Y muchas gracias, ¿eh? Estoy muerto. Adiós. Felicidades. Igualmente. Oye, ¿cuánto le diste? ¿Qué te importa? ¿Qué? Que una corta. Ah, bueno, Tebe, está saliendo del huacacho. En nombre del cielo pedimos posada, pues no puede andar, mi esposa la atará. ¡Qué bonito! Gracias. Es una broma. Claro, claro, feliz Navidad. Era para que se ríeran con la broma. Feliz Navidad. Aquí tienen. Son unas porquerías, pero es que estamos muy pobres. Oye, ¿el gran es para mí? Sí. Toma, Sergio. Bueno, sí unas porquerías, pero... Mi vida, ¿cómo que porquerías, por Dios? Perdónenla, ¿eh? Perdónenla. No sé de qué se queja. Tiene más dinero que su mamá cuando se casó, pero se queja de todo. Nosotros también les compramos algo, ¿eh? Son unas porquerías, porque con lo que gana mi chaparro, no lo les cuento. Bueno, se los daremos después de cenar. Claro, ¿ya oíste? Después de cenar, se dan los regalos, ¿no antes? No. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo estuvieron sus visitas? En casa de mi papá me divertí muchísimo, pero en casa de mis suegros no. Qué extraño. A mí me pasó al revés justo. Sí. Bueno, ¿cenamos de una vez? No, no, no. Yo preferiría cenar al ratito, ¿no? Ay, es que ya son más de las once, ¿eh? Es que en casa de mis suegros nos obligaron a... ¡Ah, ah, ah, ah! A comer unas botanitas. Sí, sí, sí. Yo preferiría que cenáramos al ratito, ¿no? Dentro de unas cuatro horas, una cosa así. Pero si ustedes insisten, pues es su casa... ¿Cómo? Pero si son las once de la noche. Y en esta casa se acostumbra a cenar a las once de la noche en Navidad. Sergio, acompáñame a la cocina. Coman lo que quieran, sílvanse lo que quieran, están en su casa. Y con permiso, ¿verdad? Gracias, pasen, pasen. ¿Ya lo ves? Tú fuiste el que empezó a comer en casa de tus papás. Dijiste que nadie cocinaba como tu mamá. Y es verdad, nadie cocina como mi madre, te lo juro. Pero te atascaste de comida, Beto. ¿Y tú qué? En casa de tu mamá parecías pelón de hospicio, come y come. Bueno, yo lo hice por no despreciarlo. Por no despreciarla, bueno, pues ahora ya ni modo. Comimos en casa de tu mamá, en casa de mi mamá, pero no podemos quedar mal. Tenemos que volver a cenar. Pero es que yo ya no voy a poder, estoy muy llena. Tú pide poquito, pide poquito. Ay, qué pena, me va a dar con lucha, pero no puedo. Sí, a mí también, pero no podemos quedar mal. Tengo una idea. Ven, vamos a caminar para que nos bajen la cena. Ándale, buenísimos. Caminata, caminata para que nos vayas. Tú camina, tú camina. No le pares, no le pares para que vas a rastrear. ¿Qué quieres? Espérame, ¿por qué? Para que haga rápido la digestión. A ver si nos cabe algo. Ay, ya no puedo. Esto es un poco. ¿Y estos? No sé, ¿les gustará caminar? Está de moda. ¡Muchachos! ¡Tatán! Aquí está, ¿eh? Yo lo he... Este lo escogió. Híjole, se ve rico, ¿verdad, mi vida? ¿Pollo con champiñones? Lo mismo que nos dio tu mamá. Lo mismo que nos dio mi mamá el año pasado, en la otra cena de Navidad. Bueno, pero antes de comer, creo que podríamos brindar antes, ¿no? La champaña la iban a traer ustedes. Ay, sí, Lucha, pero estaba carísima. Chico, Álcar, es que no, 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 no le hagan caso. Es que no había. Se había agotado la champaña en todas las partes donde fuimos. ¿Pero qué creen que me encontré? ¿Qué? Sidra. Eso sí había. Ah, bueno, pues, te perdí. Aquí está. Aquí está. Yo la destapo. Yo la destapo. Ay, el nene quiere destapar la botella. Ay, Sergio, vuelvo de veras. Espero que tengas un propósito y el año que entra, tráete de ser inteligente. Oye, no estuvo muy sabrosa que digamos, ¿verdad? Bueno, ¿para ser la primera vez? Ay, no, a mí me encantó. Ay. Oye, ¿qué tienes, Olin? Es que la sidra me hace mucho daño. Sí. Bueno, pues, todavía falta el brindis final. ¿Otro brindis? ¡Tatán! Yo les tengo una pequeña sorpresa. ¿Qué? ¿Ah, sí? Con permiso, con permiso. Bueno, algún otro regalito, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué es? ¡Tatán! La compré con mis ahorros. No es tatán, es champán. Ay, es tatán de sorpresa. ¡Tatán! Yo la destapo, ¿eh? Yo la destapo y la destapo. Yo quisiera pedirles un favor. Pienso que después de cenar lo más saludable es dar una caminadita. Así es que, con su permiso, nosotros vamos a caminar mientras, ¿eh? Ándale, mi vida, si no, no vamos a aguantar. ¡Vamos! ¡Mierda! Préstame algo, por favor. A ver, trae. Trae acá, chamaquito. Listo. Oye, bodoquito, ¿qué fuiste mesera de algún cabaret? Caminantes, vengan, que me están gastando la alfombra. Hombre, váyanse a caminar a Chapultepec. Vénganlo para acá. Vamos a brindar. Pero paraditos, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 paraditos. Yo prefiero paraditos, ¿verdad? Yo también. Bueno, no sé qué cosa tiene el champaña que lo hace tan diferente a las otras bebidas. ¡El precio! Bueno, salud. Pues, salud. Bueno, creo que nadie va a decir nada. Un brindis, algo así. Bueno, yo sí quisiera brindar. Y en realidad, brindo por ustedes. Que nos acogieron en su casa. Y en sus corazones. ¡Qué bonito! Bueno, yo también quiero brindar. Yo quiero brindar por los ausentes. Y quiero desear que todas las gentes lleguen algún día que puedan brindar así, frente a una mesa, como nosotros. Frente a unos vecinos. Y poder decir salud con unos amigos en completa armonía. Salud. 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 Yo solo deseo que la próxima Navidad, pues, podamos estar juntos todavía. Dios te oiga. Salud. Salud, salud. ¡Tatán! ¿Qué pasa? Tengo otra sorpresa. ¿Ah, sí? Momentito, momentito. Hay que irse, hay que irse. ¿Qué sorpresa será? No sé, pero ya me siento un poco mañada. ¡Ay, bolonquitos! ¡Un pastel! ¡A comer pastel! Ya no puedo, muchas perdónas. ¡Oh, no, mi caro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!